¿Qué pasa, mi cariño? ¿Cómo estás? Muchas gracias por querer estar aquí con nosotros en La Música Alité. Hombre, gracias a ti, gracias a ti. ¿Cómo han ido las fiestas? Bueno, bien, gracias a Dios, bien, tío. Con las familias, en fin, un poquito, bueno, un poquito, un poco así. ¿Cómo se han portado los reyes? Oye, bueno, pues me han traído una guitarra, un reloj y unos zapatos. Una guitarra que no tiene ninguna, ¿no? Bueno, ya tengo, con estas son 41. Y además que es verdad que yo las he visto. Tú sabes que a mí me gusta más tocar que cantar, pero bueno, estoy un guitarrista frustrado, como tú lo sabes. Bueno, a ver, frustrado, yo te voy a decir una cosa, es mi humilde opinión, ¿vale? Yo siempre digo que las cosas que yo digo en mi canal, en mi opinión, en mi canal, yo sí daría a decirles. Y aquí al final digo lo que quiero porque esto es mío, ¿sabes? Y yo no digo nada maldad, yo lo digo las cosas como las pienso, sin maldad ninguna de corazón. Pero yo no sé, si tocas mejor que cantas o cántas mejor que tocas. Yo estoy ahí, ahí, ¿eh? Hostia, gracias, tío, pero... Y si no, me lo dicen los guitarristas de élite, ¿eh? Que podía ser guitarrista fácilmente, pero yo lo veo tan complicado que cuando lo escucho tocar a ellos, digo... Con el cante me pasa lo mismo, pero me da menos, ¿sabes? Me da menos reparo, ¿cómo te digo? Cuéntanos, José, cuéntanos un poquito cómo empezaste tú en el mundo de la música, ¿cuántos años empezaste? Mira, yo es que en el mundo de la música, yo es que empezaba a jugar de ya chiquitito, me cuenta mi madre, que cuando yo empecé a andar, me quedaba dormido en lo alto de una radio, ¿sabes? Y me tenían que llevar, claro, me quedaba dormido en lo alto de una radio, escuchando la música, porque antes vivíamos todos, vivíamos todos en... Ahora es un parque, antes eran casitas, y vivíamos toda la familia, entonces cualquiera de ellos ponía... Recuerdo que eran los niños, mis primos, los niños de mi tía Joaquina, que pa' descanse, que ponían ahí a Marón. Yo, me cuentan que me iba pa' la radio, y en lo alto de la radio, me gustaba pegarme a la radio, y en lo alto me quedaba dormido, y me tenían que coger mis tíos y acostarme, ¿sabes? Me iba, me quedaba dormido en lo alto de la radio, me cogían de la radio y me llevaban pa' la cama, me cogía a mi padre, luego, otra vez, tres cuartos de lo mismo. Esa, así. No, que tú llevas la música desde que naciste, desde que te parió tu madre, ¿no? Sí, sí, y luego ya, claro, viendo eso, pues mi padre, ellos me lo tengan... Sí, yo ahora te quería preguntar por tu padre, por el corteza, porque tú eres cortecita, pero tu padre es el corteza que también era cantado flamenco. Hombre... Entonces, cuéntanos tú qué recuerdo yo de tu padre. No quiero que te me ponga triste ni melancólico, pero... No, yo, de mi padre, pues, tengo, imagínate, qué te había dicho de mi padre, ¿no? Porque es que era todo amor, ¿no? Era todo amor y era un padre maravilloso, una persona maravillosa. Y yo recuerdo que él siempre me llevaba a donde los festivales que él cantaba, me llevaba y donde, con los demás artistas. Una vez recuerdo, era muy chiquitito, pero recuerdo que cantó con la mina y el pele, ¿sabes? Y hay una foto por ahí, que estoy yo con el pele, muy chiquitito. Yo, yo, no sé si tres años, tres años, yo todavía cantaba, pero me daba mucha vergüenza. Yo ya, fue que mi padre, claro, se dio cuenta de eso, de que yo jugaba haciendo compás, ¿no? Y yo, y una vez, claro, en un evento que se le hizo a Fosforito, con cuatro años, me presentó mi padre y dice, el niño va a cantar, me puso en los carteles. Y entonces, yo no me llamaba Cortecita ahí, ahí ponía Cortesa, hijo. Ese cartel creo que lo tiene mi compadre Cisco Cortez, por ahí, creo que lo, no sé si lo tiene o... Cisco Cortez estuvo hace poco aquí con nosotros también, que tuvimos el placer de hacer una entrevista con él, un pedazo de productor y de guitarrista. Él estuvo hablándonos de ti, decía que era amigo tuyo desde pequeño, que éramos amigos tuyos de Chico, que tu padre éramos amigos de su padre. Sí, claro, yo, nos conocemos, bueno, toda la vida, aquí desde el ciclo de toda la vida. Y su padre es mi padre, pues, es de íntimo amigo y, en fin, somos como familia. Y una pregunta que yo, porque hay mucha gente que a ti te ha escuchado cantar por Camarón, ¿vale? Ahí lo estamos viendo detrás de las banderitas y eso. Pero lo que hay mucha gente no sabe, es que tú a Camarón ya no es que lo conocieras, es que erais vecinos y que además mirabas mucho por ti. Cuéntanos un poquito tú qué recuerdos de Camarón. Pues, recuerdos de Camarón que yo tengo son maravillosos porque, fíjate, que como sabe todo el mundo, Camarón no era de hablar mucho, ¿no? Entonces, yo recuerdo que como vivíamos frente por frente, por la calle de teatro, nosotros vivíamos en un patio de vecinos, a mí se me ocurrió una vez de quitarle a mi hermano la bicicleta, y salí por ahí por la calle, y recuerdo que Camarón me quitó la bicicleta, y dije, no, 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 por favor, esto no, esto no, esto no, esto no, pobre ticumbre. Y eso, eso, es que era un ser maravilloso, de una nobleza, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es para ti, Camarón, José? Camarón, para mí. Es fuerte, Marón para mí es como un padre, un maestro, una fuente inagotable, que cada día tengo que escucharlo, tengo que beber, tengo que, ese sonido de su voz, que es verdad que yo no sé si a gente le pasará, a mí por lo menos me pasa. Esto es tan mal y te levanta el ánimo y es una fuente inagotable, porque Camarón yo pongo sus discos y nunca, es que nunca canta igual, es que dice, ¿cómo va a hacer eso? Porque eso está grabado, eso ya está grabado, pero te lo pones y cada día te cuentas algo nuevo. Eso es hablar de otro tema. José, mira, yo sé que tú, Camarón, tú lo llevas metido en el sentido, ¿vale? ¿Tú me harías una letrita por Camarón? A ver cómo me sale, porque estoy todo... Vamos, que no puedo... No te quiero meterme en el compromiso, ¿eh? Pero es que, sinceramente, cuando yo que estoy un gran admirador de Camarón, ¿vale? Yo que estoy muy aficionado, ¿eh? A mí me encanta como, vamos, es un genio. Igual que está Paco Lucía, está Camarón, está Beethoven y están los demás. Son genios, ya no son maestros, eso es otro nivel. Pero sí que es verdad de que cuando quiero escuchar a alguien que por lo menos me recuerda a Camarón, me gusta escucharte a ti, porque tu voz me recuerda mucho a él. Por eso te pido que si me quieras hacer una letrita. Muchas gracias, hombre, de verdad que... Claro, a ver cómo me sale, porque tengo un resfriado que ya te digo. Vamos a verlo. Ay, que te lo digo por tu bien, Torre y Marta Callero. Que te lo digo por tu bien, y porque tú tengas dinero, no me trajes de tú a mí con el pie. Porque tú tengas dinero, no me trajes de tú a mí con el pie. Vale, vale. Mira, usted, mira, yo ahora voy a dar... Yo como siempre digo, ¿vale? Esta es mi humilde opinión, mi forma de entender la música, y al final, pues yo esto no hago nada con maldad, sino que yo esto lo digo con cariño, lo digo para mejorar siempre, y que el flamenco al final, si todos nos unimos, si todos nos dedicamos a hacer el flamenco, poner el flamenco donde se merece. Pero sí que ahí es verdad, José, que a mí hay una cosa que a mí me duele mucho, me da mucho coraje, ¿vale? Porque para mí Camarón y Paco de Lucía eran dos genios. Igual que está Betón, Mosa, como te he dicho antes, son dos genios. Pero ellos abrieron un camino, sacaron unos discos, sacaron unas cosas, para los flamencos que vienen detrás, abriros el camino. O sea, os digo como unos patrones, cómo tenéis que estudiar, cómo tenéis que hacer las cosas, qué es cada cosa y demás. Pero yo no entiendo esos flamencos, que cuando alguien intenta, o canta, ella no intenta, sino saca una letra por Camarón, intenta cantar una cover de Camarón, intenta... ¿Por qué? Van ahí a criticar, 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 criticar. Y como si eso fuera tabú, ¿no? Es que como lo hizo Camarón, esto ya no se puede cantar. Yo mi mir de opinión y mi manera de entender la música es que Camarón lo hizo para la gente que venía después, para que aprendan, para que estudien. Y por eso lo dejó grabado. Pero no tiene que ser algo tabú. Si alguien quiere cantar por Camarón, pues que cante. Nadie tiene que criticar, nadie tiene que... Simplemente tienen que escuchar, si te gusta, bien, te apoyen. Y si no te gusta, si no les gusta, pues que no te apoyen. Pero ¿por qué el crítica? ¿Por qué es como esto no se toca? Porque, vamos a ver, yo... Me disculpen la palabra, hay mucho tonto. A ver, tú me entiendes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero tú me entendías a mí, o sea, lo que yo quiero decir. Claro, pero te explico por qué. Porque yo creo que la gente se la dan mucho. Porque fíjate lo que me pasa a mí. A mí me dicen muchas veces, eso es playback. Y digo, ¿qué? ¿Tú cómo llevas esas críticas? O sea, esas críticas. Porque yo te digo una cosa. Yo sé que es verdad que ha leído comentarios de... No, ha puesto a Camarón diciendo que canta él. Esas personas que ponen esas series de comentarios, yo creo que a Camarón ha escuchado poco. Y que a ti también. Hombre, te voy a decir una cosa. Lo iba a decir yo antes que tú, es que decir, por ejemplo, decir, está haciendo playback, está cantando Camarón. Yo, por respeto, no le escribo y le digo, ¿tú? ¿Tú? ¿Que tú has escuchado a Camarón? ¿En qué momento has escuchado a Camarón? Para compararme a mí con ese genio. Si esa voz es irrepetible. Que tú me pongas a mí un comentario. Oye, pues mira al muchacho. Qué bien lo hace, ¿no? O qué bonito lo hace. Aquí en este momento, en este momentillo, me has recordado. Ah, eso es aceptable. Pero que tú me pongas a mí eso, hombre, por favor. Eso es que tú no has escuchado a Camarón en tu vida, hombre. Mira, dicen que hay días tontos y tontos todos los días. ¿Vale? Entonces, yo pienso de que al final no hay que tener la gente que intenta hacer las letras que hizo Camarón. Yo pienso que Camarón las dejó ahí escritas, las grabó, para que los nuevos flamencos tengan una fuente donde beber, donde alimentarse, donde aprender. No para que eso sea un tema tabú que no se toque. Mira, ahí tiene la escuela, o sea, ahí tiene a la escuela camaronera, ¿vale? Y no lo digo yo, y eso lo sabe todo el mundo. Ahí tiene la escuela, me incluyo yo, pero desde que salió Camarón, dime quién no camaronea. Es que al final, mira, hay gente que no entiende de que el flamenco al final, o mi forma de entender flamenco, va como por etapas, ¿no? Igual que en su día estaba Manolo Caracó, que formó una etapa en el flamenco, una historia, después llegó Camarón, la cambió, Camarón tiene su historia, pero al final depende de la época donde te metas, hay uno u otro, ¿vale? Por ejemplo, mira, hay otra cosa que me da mucho coraje, de que, pero por Camarón no cantes, no cantes por Camarón, que eso es irrepetible. Y yo le tengo que decir, mira, a ti Camarón no te gusta, yo se lo digo así, digo a ti Camarón no te gusta. Tú dices que Camarón era un genio, porque no te queda más remedio que admitirlo. Porque si cantan por otro, cantan por Caracón, no pasa nada. Cantan por Mayrina, tampoco pasa nada. Taca un tema, saca un tema Alejandro Sanz, y te ve un carajo que canta el corazón partido, y qué gracioso es, mira qué gracioso lo ha hecho. No pasa nada. Pero si ya ha sacado un tema, Camarón, y con esto te digo que vivan esos artistas, porque están ahí y son. Pero estamos hablando de que sale, con todo mi respeto, ¿no? Con todo mi respeto, un Mayrenero, un Fosforero, que me encanta este tío, que me encanta. Sale uno por Camarón, eso es una copia absurda, es una copia absurda, Camarón irrepetible, Camarón irrepetible, que a ti no te gusta. ¿Por qué? No te gusta porque, vamos a ver, humildemente, llevo muchos trayazos pegados, llevo desde los cuatro años en la música, ¿sabes? Y dice que Camarón cantaba bien, porque ya no le queda más remedio que decirlo, ¿me entiendes? Porque si no, imagínate la que se le viene encima, ¿me entiendes? Entonces, canta, mira, por ejemplo, Marcelo, Marcelo Sousa, que es un hombre, de verdad, que a mí me encanta estar con él, y porque, oye, te hace, es que es una fuente de conocimiento este hombre, Marcelo, ¿sabes? Y este hombre es mairenero, ¿qué pasa? Ya no tiene derecho a cantar este hombre, pues si tú supieras, la de premios que tiene este hombre, la de discos que tiene este hombre, la de conocimiento que tiene este hombre, un encanto estar con este hombre y aprender, ¿sabes? Y no... A mí me da mucho coraje, José, de que lo que me quería referir con eso es que, tú a lo mejor haces un tema, por camarón, ¿no? Y tú tienes la suerte porque, el que diga, no, es que es un imitador, no, es que, yo a todo el mundo le digo lo mismo, a un imitador, pues hazlo tú, hazlo tú, a veces eres capaz de hacerlo. Pero ya no es solo por ti, me quiero referir, por ejemplo, Israel Fernández, que también está haciendo su camino, que está haciendo las cosas muy bien, también, es que viste como camarón, no es que es como camarón, y yo digo, ¿qué os pasa con camarón? A ver, yo con lo que no estoy de acuerdo, yo con lo que no estoy de acuerdo, Darío, es que una persona, ¿vale? Porque también los hay, ¿de acuerdo? También los hay. Tú, sí, a lo mejor yo te puedo recordar, pero, poco te ponga, a ver, no te pongas así con la cabeza agachada como él, no, no, no quieras tener las manos como él, no quieras, porque eso ya sí es una imitación, el querer ser como él, ¿me entiendes? El querer sentarte como él, el querer apoyar la cabeza como él, el querer mirar como él, eso sí es una imitación, y la gente, pues tampoco es tonta y se da cuenta de eso, tú me habrás visto a mí, me conoces, tú me conoces a mí desde que era un niño, tú me has visto a mí alguna vez, aunque yo haya tenido el pelo largo, peinarme como camarón, jamás, hay que tener personalidad, yo sí, yo soy camaronero, y te digo una cosa, sello propio, a mí me dicen, oye, portecita, tú tienes sello propio, ojalá lo encontraras, no tengo, soy camaronero, ¿me entiendes? pero dentro, dentro de eso, pues, intento aportar, lo que tengo, que puede ser poquito, puede ser, mucho, puede ser, en fin, cada uno da lo que tiene, ahí está, están, o sea, todas las culpas, a veces van para mí, que muchas veces lo digo, ¿sabes? te digo, y, pero, 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 o sea, ahí tiene, ahí tiene, ahí tiene a Duquende, ¿no? que, 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 que creo que, o sea, más camaronero que este hombre, ya no se puede, ¿no? Pero, 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 sin embargo, o sea, tú escuchas a Duquende, y dices, es Duquende, cada persona canta con, con su pulsación de voz, ¿me entiendes? y con su, que, es que no, lo que tú dices, es que ya, no, para el camarón no se puede, el camarón ha dejado un camino abierto, a, a, a todo, y yo, y yo, dentro, dentro de esa escuela, pues, escucha a Duquende, escucha a Sigala, escucha a Potito, escucha al otro, al otro, al otro, y me gustan todo, ¿me entiendes? ¿ya está? No hay más. Yo pienso que la gente tendría que abrir un poquito más la mente, y entender, de que eso, de que camarón y Paco, dejaron ahí un camino, para que la gente lo siga, porque para eso ellos fueron pioneros, y fueron los, no voy a decir los maestros, porque a día de hoy hay maestros, ellos son genios, ellos son de otro planeta, y nos lo dejaron ahí, pero no para que la gente critiquen, y se estén tirando, ni envidia, ni ego, no, es para que, mira, os he abierto el camino, para que los siguientes flamencos que vengan detrás mía, sigan este camino, y llegan ahí arriba, y han abierto puertas, han hecho, han abierto facilidades, que ellos sí que lo han tenido difícil, porque en esa época, no es como hoy en día, ahí no había YouTube, ahí no había Spotify, ahí no había nada, ahí ellos abrieron un camino por derecho, a base de música y de cantar, pero esto no quiere decir, que porque ellos lo hayan hecho, ya los demás no puedan sacar una cover, ya no puedan cantar sus letras, ya no, porque es que tienen miedo, de que todo el mundo los va a tirar, yo creo que hay que tener otro punto de vista, y entender la música de otra manera. Esas personas que piensan eso, pues al fin y al cabo, dan pena, porque es más fácil, ¿cómo se dice el refrán ese? arrancarle la cabeza que la idea. Bueno, ya ahora vamos a hablar un poquito de ti, ¿vale? sacaste un tema seténtame, 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 te felicito porque ya llevas más de medio millón de reproducciones, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de ese tema? Bueno, ese tema, es el último que, el último singe que hice, lo produjo Huito Moreno, la, 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 la bola la grabamos aquí, donde el musicán, el estudio de, de Cisco Contest, y bueno, yo, ese, ese tema, íbamos a empezar con unos tangos y eso, y, a Huito le pareció, oye, mira, tengo un tema, eh, creo que tú lo puedes defender muy bien y esto, y, me lo puso, y lo, empezamos así a mirar, vamos, vamos, vamos a probar, vamos a probar, ¿vale? no, no es que sea, un, un tema flamenco, ¿vale? mmm, no es que sea un tema flamenco, y lo, y lo hicimos, fíjate que ahí no hay, ahí no hay promoción, ni hay nada, ¿sabes? entonces, ese número, digamos, medio millón, es lo que tú has hecho solamente, subiendo un vídeo a YouTube, sin meterle promoción, sin meterle nada, lo que cortecito por sí solo, con un buen tema, es capaz de hacer. nada, ahí no hay nada, eso, eso, o sea, ahí no, ahí no hay trampa ni cartón, ahí solamente está el vídeo subido, ¿vale? y, y las reproducciones que están ahí, ahí no hay trampa ni, ahí no hay radio de por medio, ni hay, ¿me entiendes? ahí no hay nada. ¿qué opina tú, José, de, de las fusiones que se están haciendo hoy en día con el flamenco? Bueno, yo creo que, siempre partiendo de, de, de la base, nunca, sin olvidarse de, de la base, porque eso siempre hay que respetarlo, eso es, es grandioso, ¿no? Pero, yo creo que, que todo es bueno, ¿no? Y si lo enriquece, yo creo que el flamenco es una música que puede, que se puede adaptar a todo, a todo tipo de música, entonces, Ahora que tú dices que el flamenco se puede adaptar a muchos tipos de música, yo recuerdo un vídeo que tú subiste, en el que, estabas criticando a Rosalía, ¿eh? ¿a día de hoy sigues teniendo la misma opinión? No, no, porque claro, yo, a mí, me preguntaron, yo, de Rosalía lo que conocía, era, lo de, malamente, y estas cosas, entonces yo, claro, como había escuchado eso, y, y, deduje que lo que cantaba era eso, digo, no, en el flamenco, pero claro, luego, como ya, pero, es que, si hace el flamenco, si hace, luego, me, 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 me indagué, me, empecé a indagar, y, o sea, Rosalía, donde dices, canta un taranto, y te lo canta, canta una malagueña, no canta, canta por gloria, canta en el disco ese, se llama Motomami, Motomami, hace un, hace un fragmento de, de, de la gloria de, de, de Camarón, eh, de la gloria, de, de, que hace Camarón, por ejemplo, ¿no? Para ponértelo, eh, para las gloria son de la perla, ¿no? Tres, me, estás, también, quiero un pitazo, también, ¿no? Pues eso, eso, eso lo hace, entonces, que su manera, de ejecutar, a uno le guste más, a otro le guste menos, a otro le sea más agradable, le sea menos, pero, cuando quiere, sigue aceptable, así, como, ya te digo, que, cada cual, claro, tú sabes que, el libro del gusto es tan blanco, pero, cuando, esa muchacha, quiere hacerlo, lo hace, a unas personas les guste más, o que, o que otros, le gusten menos, pero, de hacerlo, lo hace, ya te digo, es la manera de ejecución que ella tiene, para serte sincero, a mí, pues, me resulta también un poco, ¿cómo te digo? porque nunca lo he escuchado, de ejecutar así, entonces, pero, eso, ya depende de cada persona, pero, hace familia, cuando quiere, cuando quiere, habría de hoy, José, bueno, hay mucha gente, que está conocido por 70, y eso, pero, ¿cuántos discos tiene Cortesita, ya grabado? Tengo, 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 tengo muchísimos discos, lo que pasa, es que, eso, que la gente, se cree, que yo vengo de, no, no, yo el primer disco, lo grabé con, con 17 años, que es del 2001, y, fíjate, que yo vengo, vengo, los primeros, yo los tengo en tinta, tío, es que, la gente tiene que entender, de que, sí, que hoy en día, está YouTube, está Spotify, y demás, pero, es que, hace unos años, el flamenco, tú grababas un disco, tú vendías tu disco, tu tal, no es como hoy en día, que llegas tan fácil, a todo el mundo, pero, yo que te conozco, yo, bueno, aparte que te conozco, hace muchísimos años, ya te escuchaba, antes de conocerte, yo me acuerdo, el disco de, un disco tuyo, que era entre, Guitarras y Cantes, sí, ese es uno de ellos, pues, ese me lo regaló a mí, un profesor mío, cuando yo estaba en el instituto, de biología, y me dijo, mira, te gusta el flamenco, yo sé que a ti te gusta el flamenco, tal y cual, toma, te voy a regalar ese disco, verá, escúchalo, mira que me encanta, y yo ahí todavía no te conocía, después, sí que es verdad, que yo te conocí, o que, hace muchísimos años, que te conozco, pero, a ti se te ha escuchado siempre, el cortecita, y hay mucha gente, que se piensa como que, tú estás empezando, y no, por eso quiero, que tú por lo menos, cuento un poquillo, pues, cuántos discos tienes, y demás, pues, tengo, tengo grabado, 18 discos, y 8, que, te dice muy pronto, ¿no? pero están ahí grabando, entonces, pues, donde, donde, incluso, hay, hay gente, hay gente, fuerte, o sea, hay gente fuerte, ¿de qué gente ha participado en tus discos, en estos años? me gustaría que eso, en los discos que, que, que están ahí, y que vamos a, que vamos a poner, que ellos mismos lo descubran, ¿vale? eso me gustaría que, que, ellos mismos ahí, porque, ahora que vamos, que, que los vamos a, le vamos a dar caña a esos discos también, me gustaría que la gente, pues, por ellos mismos, sabes que lo vean, oye, mira, en este año grabó con este, yo no lo sabía, ¿sabes? me gustaría que la gente lo viese, por eso, ¿sabes? Y de todos tus discos, de los temas que has sacado y demás, si tú tuvieras que quedarte con un tema, que tú digas, este es muy especial para mí, ¿cuál sería? Pues, ya, pues, ahí, hay, hay, hay un disco que tengo, eh, que se llama, Niño Prodigio, pero no, no, alguna gente piensa que es por mí, no, 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 porque, y, a mi hermano le venía el camino, y pensábamos que era un niño, ¿sabes? a mi hermano, a mi Juan, pues, eh, como ese quedó en estado, y pensábamos que era un niño, el médico, que le hacían, y no, no, no podían decir, es que no, es que no se deja ver, ¿sabes? Y pensábamos que era un niño, entonces, yo, mmm, digo, este niño va a ser un prodigio, porque yo lo voy a, ¿sabes? Y, y, si te puse el disco, el niño prodigio, ese, ese disco, yo estoy ahí, tanto con mucha, mmm, estaba en un buen momento de mi vida, también, eh, muy emocionado, muy, muy bien, muy bien de voz, y, y, ese disco, me gusta mucho. Niño prodigio, ¿con quién te gustaría grabar un tema, cortecita? Porque yo, por ejemplo, he visto un vídeo, ¿no? Que subiste tú hace unos meses, que era con Diego Orsigala y Esperanza, y, la verdad que, los dos juntos suena, increíble, vamos, suena muy bonito. ¿Cómo, cómo salió ese vídeo? Ese vídeo, me surgió, de, de una idea, porque ya ves tú, tú estás cantando un cacho en su casa, y yo, otro cacho en el estudio del circo, ¿sabes? Y, y, en fin, se montó ahí, y fíjate, ¿no? Y, se, se habló, se habló porque, además, tú sabes que, que nos llevamos muy bien. Sí, yo sé que el cigano y tú, ya ves muy bien. Y, y, y unos cuantos más. En fin, y, se habló de, estamos, estamos intentando de buscar qué le viene bien a él, y qué le viene bien a mí, para, para hacer un temita a los dos ahí, ¿sabes? Estamos, ¿sabes? de eso, la otra noche estuve hablando con él, sí, con los riegos, sí. Y, yo, te quería preguntar, o sea, eh, hablando de lo de antes que hemos estado comentando el tema y eso, con lo de los flamencos, lo de camarón y demás, ¿cómo llevas tú el tema de las críticas? Eh, en plan, cuando la gente, tú a lo mejor subes un vídeo, ¿no? Que lo haces con todo el cariño, que, has estado ahí, grabándolo como puedes, y eso, eh, y después recibes comentarios, como, mira este, que ha quitado la voz, o sea, que ha subido con la voz de camarón y se creen que, que es él, que no sé qué, como tirándote como que es mentira. Ese tipo de crítica, tú, ¿cómo la, cómo la llevas? Yo, yo es que me río, ¿sabes? Me río en el sentido de, sí, pero bueno, esta persona, ¿qué le pasa? Este no ha escuchado a camarón en su vida, ¿cómo se le ocurre, este, de compararme a mí, con, con ese genio, ¿no? O sea, totalmente loco, es que me río, ¿sabes? ¿Tú piensas, José, que el flamenco, a ver, no es que se esté perdiendo, porque el flamenco nunca se va a perder, porque es más grande que, que todo esto, ¿no? Pero, ¿tú piensas que falta compañerismo, que falta afición, qué piensas tú? Hombre, compañerismo, sí que, sí que es cierto que, que ahora, lo que creo que deberían, deberíamos de, de unirnos todos, todos los artistas, y, bueno, perdonadme por lo de artistas, que yo, soy el más aficionado del mundo, pero pienso que todos los que, que todos los que estamos intentando hacer algo, por el, por el flamenco, pues deberíamos de, de unirnos, y lo que, y lo que sea de uno, que sea de todos, que, que, que hay gente por ahí, que no han llegado ni, ni, ni a la cuarta parte del camino, y ya se creen que tienen todo el camino hecho, y eso, es una equivocación muy grande, ¿sabes? Eso, yo, yo pienso que, ahora que me, que me has dicho esto, me viene, me viene cuando, cuando yo viví allí en, en la línea, tira, eh, salía una actuación, oye, y no importa, no, 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 no importaba, tío, que venía el Rafael, me llamaba por teléfono, y a lo mejor yo estaba, a casa, viendo una película, escuchando, tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy de la casa? Prepárate, que ha salido una cosilla, que nos vamos, que nos vamos a la hondura, y lo mismo hacía, lo hacía el Bronce, que lo hacía el Salvi, que lo hacía, que lo hacía la Rocío de Tarifa, la Bailadora, que lo hacía, pues, todos los que hay allí. Mira, a mí me tiran mucho, que dicen que, como que yo defiendo mucho, a la gente de Ajecira, no sé, a la gente del Campo de Gibraltar, que yo digo, no es que los defienda, es que yo pienso, que aquí hay muchísimo talento, con los chicos, que es esto, y aquí han salido de artistas, que esto no es normal, y al final, pues, siempre nos tachen, de los que nos tachen, ¿no? De los que les interesa a la prensa, pero sí que es verdad, de que yo dije en un vídeo, de que, yo pienso, que aquí en el Campo de Gibraltar, en Cádiz, digamos, en la zona de Cádiz, ¿vale? También metemos a Jerez, metemos todo el puerto, en fin, hay muchos sitios en Cádiz, ¿vale? Yo no digo que seamos mejores, ni que seamos peores, al final, para gusto colores, pero yo sí que digo, que nosotros tenemos un aire diferente, nosotros somos diferentes a resto, pero no es que seamos mejores, somos diferentes, tenemos nuestro aire, tenemos nuestro aire, tenemos nuestro rol. ¿No? 6, 1, 3, 7, 4, 8, 6, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 1, 6, 1, 1,